Esta mañana hemos presentado las jornadas formativas de artistas de la Concejalía de Cultura que se marcan dentro del Servicio de Orientación y Desarrollo Profesional para Artistas de la Concejalía de Cultura. Este proyecto lo pusimos en marcha, esta oficina de artistas, este servicio de orientación, lo pusimos en marcha en septiembre de 2019 y dado el éxito que ha tenido de participación de nuestros artistas, más de 200, hemos decidido dar un paso más. Aparte de desarrollar esas tareas de asesoramiento en cuestiones que sirvan para el emprendimiento, desarrollo y mejora de las carreras y proyectos profesionales de nuestros artistas, hemos decidido formarles con estas jornadas para dotarles de habilidades, de conocimientos y de competencias para que sean mucho más competitivos. Queremos que nuestro tejido artístico esté preparado de la mejor manera posible para que en el futuro tengan más oportunidades.